Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, no estoy grabando más de Panktona y es Explosión Kitigates, un videojuego que era de Netflix, bueno es de Netflix, un juego de Netflix que se hizo serie y se está en el Julio de este año, así que a lo que está pendientes. Gracias por ver el video.